Pasado mañana, 23 de febrero, no sé si se ha señalado la fecha, trae recuerdos un poco ingratos, pero no tiene nada que ver. Patio de luces de la Diputación aparece en escena este poemario de nuestra querida compañera Carmen López. A venir a silencio. Bienvenida, buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes. Me alegro de verte, mujer. ¿Qué pasa? Yo también. Aquí en la editorial del Círculo Rojo, aunque lleva unas notitas detrás, que son algunas de las páginas donde están los poemas que se van a... Sí, son notaciones, notaciones mías, sí. Este es el tuyo, este es tu poemario. Este es el mío, este es donde yo tomo... Tú eres la autora, pero este libro en concreto es tu libro. Este es mi libro. Este es tu libro. Sí, sí. Bueno. Con el que preparo mi presentación y todas estas cositas. ¿Y por qué esto ahora y no hace un año o lo dejas para el año que viene? ¿Por qué esto cómo surge? Realmente mi intención era haberlo dejado siempre en los cajones. En los cajones, porque yo creo que por ahí van los tiros. ¿Quién ha abierto el cajón? Y el cajón lo han abierto a amigos que de pronto un día están escribiendo algo y oye, ¿qué haces? Y tal. Y pues mira, pues estoy con esto. Que lo leen. Oye, ¿tienes más? Sí. Pues déjamelo. Entre ellos un compañero de Jacinto Castillo. Jacinto. Jacinto escribe muy bien, Jacinto. Pues además de escribir muy bien, leyó y tiró del hilo, tiró del hilo y al final... Sus versos no los conozco, su prosa sí, porque en fin, trabajó durante años en La Voz, como tú bien sabes. Sigue trabajando. Y sigue trabajando. Y el tipo es, en fin, escribe muy bien. Con una casa que tú conoces, porque ha estado en La Voz hasta hace muy poquito, ¿no? Sí, hasta hace... Trabajo en varios medios en tu vida, profesional como periodista, Carmen. Mira, yo he pasado por el país, he pasado por el mundo, he pasado por Europa Press, he pasado por Canal 6 Televisión, Canal Sureste, Ejido Televisión... Hostia, Canal Sureste, madre mía. Te cuento, yo qué sé, no sé, alguno más, La Voz de Almería. Claro, pero has hecho prensa y televisión, pero radio no... Radio no, no, no. He hecho cosas ocasionales, así, cositas muy puntuales, pero no... ¿Qué te gusta más? La prensa, la televisión, la radio, aunque no la conozca... Pues mira, me gusta mucho la radio. Como medio me parece muy especial, creo que tiene algo de mágico en eso de que no te vean la cara y de poder jugar con las voces, ¿no? Me parece un medio muy mágico, pero la prensa escrita, si tengo que elegir entre la televisión y la prensa escrita, la prefiero, prefiero, me gusta mucho. Sí, sobre todo la opción de hacer cosas que realmente te llenan, ¿no? Te gusta hacer, ¿no? Aquello de que las palabras se las lleva el viento, Carmen, esto se queda escrito, ¿no? Cuando tú haces un artículo, en fin, una noticia, sabes que para bien o para mal... Para bien o para mal, se queda en el papel eternamente, ¿no? Sí, sí. Y si puede ser con estilo propio, también, mejor. Claro, claro, evidente. Tú lo tienes, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Yo creo que tengo un estilo, yo fácilmente... O sea, cuando salgo del periódico, si no miras quién firma, yo creo que es fácil saber qué he escrito yo. Claro. Una forma de reconocer al profesional, desde luego. Tu etapa en el país como corresponsal, imagino que en Almería, ¿no? Escribiendo para el país, cuando uno escribe para un periódico de la nacional, el país, el mundo que también has comentado, esto, en fin, incluye una mayor responsabilidad o... ¿La misma? ¿La misma? La misma. Al final se trata de ceñirte lo más posible a lo hecho y contarlo. No tiene más. O sea, para mí no ha sido diferente trabajar para un medio que para otro. Mi responsabilidad ha sido la misma y con la misma responsabilidad he ejercido mi trabajo en un sitio u otro. Claro. Bueno, volveremos luego a la profesión que te quiero preguntar un par de cosas. Vamos con los poemas. Leo, por aquí, en esta obra hay, desde poemas de adolescencia, en fin, hay que echar un poco la vista atrás, hasta algunos que escribiste prácticamente antes de ayer, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y todo eso guardado en un cajón. Todo, todo. Sobre todo los de la adolescencia, evidentemente. Sí, sí, guardado en un cajón y además la mayoría, la mayoría, escrito a mano. Sigo escribiendo a mano. Pero que te gustó siempre el tema de... Me gustó siempre. Expresarte a través del verso. Me gustó siempre yo, no sé por qué, casi más que una afición, ha sido una terapia para mí, escribir siempre. Ha sido muy terapéutico, desde bien pequeña, ¿no? Desde cuando te enfadas y no sabes muy bien por qué estás enfadada, hasta el sentirse solo, porque te sientes sola, porque no puedes ir a jugar, porque tienes que estar haciendo los deberes, o porque tienes... Es decir, ha sido siempre una necesidad. ¿Tenías diario de pequeña, Carmen? Tenía diario, tenía diario, sí. Y lo que pasa es que en mi diario, más que contar el día a día, me dedicaba a escribir cosas como esta, ¿sabes? Y bueno... Bueno, en definitiva eran versos que se basaban en cosas que te habían pasado durante el día o ayer o a llevar, ¿no? Sí, sobre todo sentimientos que incluso desconocía, ¿no? Porque hablaba de... Cuando una niña no conoce todavía el amor, ¿no? En el sentido físico de la palabra, ¿no? Y sin embargo, hablaba de él como si lo conociera, ¿no? O sea, hay una idea grandiosa, ¿no? De lo que debía ser el amor, ¿no? O la muerte, ¿no? Fíjate, con... Era una niña, pero... Ya se piensa en esas cosas. ¿Y los más recientes de qué van? ¿A qué les escribes? Pues mira, de lo más reciente hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Hay mucho de la realidad, del día a día, del sufrimiento general de la gente. Hay enfermedad, hay miedo, hay pues trabajo, desamor... Un poco de todo. Hay un poco de todo. El amor siempre está presente en la poesía, aunque no solamente... Sí, hay muchas maneras de expresarlo. De hecho, muchas canciones de las que conocemos son versos, ¿no? Y son denuncias un poco de lo que está sucediendo, ¿no? El concepto uno que tiene un tanto romántico de la poesía es este, ¿no? Que se habla del amor, del desamor y demás. Bueno, pero hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y no siempre cantándole... Oh, amor, oh, lo, a no. Hay otras maneras de hacerlo que creo que son... Bueno, si Néstor, ya que tiene algunos puntos... Yo qué sé, por acercar a la gente en casa a alguno de ellos, tiene aquí tu notita con alguno de ellos... ¿Qué quieres que te lea uno, no? Un poco, un trocito, no sé. ¿Me quieres hacer pasar el trago, no? No, sí, es un pequeño fragmento, hombre, para saber un poco... Un traguito, ¿no? A ver, como tu artículo y tus noticias te lo hemos leído en la prensa durante tiempo, pero tus versos no. Pues mira, he abierto por aquí. Es la primera vez. He abierto por ahí. He abierto por aquí. Es el poema 25. El 25. Y dice... El suspiro se ahoga. ¿Por qué no dejas espacio entre los labios para que escape? Lo ahoga tu lengua. Lo enreda en el beso. Lo arruga, lo estruja. Lo vomita hacia adentro. El suspiro se ahoga. Se me ahoga el suspiro que deshace tu beso. Se me ahoga y con él se ahoga tu beso. Desahoga el suspiro que quiero ahogarlo de nuevo. Qué bonito, ¿eh? Esto le pones un poco de música. ¿Te va a acompañar alguien o esto va...? Hablando de música... Eh... ¿Qué le pasa? Pues que aquí al final... ¿Hay uno musical? Sí, sí. ¿Sí? Por supuesto. Aquí al final... A ver. Hay un índice de sugerencias musicales para acompañar la lectura de los poemas elaborado por nuestro compañero Jacinto Castillo. Ah, qué bueno, qué bueno. Gran velo para el amigo Jacinto. Y que además la gente, a través de este QR que hay en los separadores, que se van a dar con el libro, quien lo compre, no va a tener que molestarse en buscar los temas, porque lo va a llevar directamente a un sitio donde están todos los temas y puede darle al play mientras lee cada uno de los poemas. Oye, qué chulo esto. Este, por ejemplo, el 25, ¿qué música recomienda Jacinto que se puede escuchar? Pues mira, en el 25 concretamente... A ver, a ver, ¿qué dice? Jacinto recomienda el cuarteto de cuerda número uno final de Michael Naiman. Joder, qué tío. Oye, esto es una novedad. No sé si esto se ha hecho con anterioridad, pero me parece... Yo creo que por aquí no. Una idea estupenda, ¿eh? De recomendar una canción, un tema musical en concreto. Un tema todo sin letra, ¿eh? Sí, sí, todo instrumental. Todo instrumental. Para cada uno de los versos. Sí, y la diferencia entre leerlos sin música y leerlos con música, para mí, es abismal. No quiero decir ni mejor ni peor, sino que cambia el poema completamente. Pero fíjate, hay desde Enrique Granados, Altos Piazzola, a Elbir Costello, por ejemplo. Sí. Hay un poco de... Hay un poco de todo. Qué barbaridad. Oye, buena idea este, ¿eh? Sí, sí. Es una buena idea. ¿Esto fue una sugerencia de Jacinto? ¿O fue algo que acordaste? Hay una cosa ahí entre medio en broma, medio en serio y se puso, se puso. Oye, pero esto no se hace en pocas y a lo loco. No, no. Es el poema y buscar la música... No, no buscarlo, sino que cortar los temas, para que tengan una cierta duración, en fin, que acompañen realmente. Te he quitado esto, es para enseñar el código al cual te referías. Este código QR que va directamente a... Va directamente a una carpeta de Dropbox donde están todos los temas que aparecen al final del libro. Sí, bueno, se acerca el zoom, estupendo. La nueva astrología, es que es incluso ya para para leer poesía. Es una maravilla. Pero sí que es cierto que si se acompaña la poesía con música, de hecho, ese ciclo de dulces tardes poéticas que conocerás, que se ha presentado en la segunda edición, en fin, del primavera o invierno-primavera, siempre hay algo acompañando al poeta invitado. Yo antes he visto aquí a Mazueco y no sería mala idea hacer algo así, ¿sabes? A Mazueco le tienes que dar... A Mazueco lo pone delante de un piano y le dice, mira, elige 10, elige 10, ¿vale? Y lo hacemos en directo y hacemos un recital. Hay algunos temas, algunos estándares de jazz que sí se prestan. Por eso digo que se puede hacer, perfectamente. Y de los temas que ha elegido Jacinto se pueden escoger una cuanta. Una grata idea. Saludos Jacinto, enhorabuena, hombre, por esta sugerencia a nuestra amiga Carmen. Por cierto, Xabel Jiménez Caro, estaba diciendo antes a Carmen, esta señora la conozco, dice, claro, es que estuvo por aquí el otro día hablando de la facultad... José Ángel Valente. José Ángel Valente, doctora literatura española, te ha hecho el prólogo del libro, ¿no? Sí. Bueno, estupendo. Hemos dicho que el Patio de Luces, el 23, o sea, pasado mañana, ¿a qué hora presentas, Carmen? Sí, 7 y media de la tarde. 7 y media de la tarde, para los interesados e interesadas. Que cada vez son más, aunque parezca mentira. Sí, de esto hablamos precisamente, que la poesía está viviendo un momento álgido. No solamente por parte de los lectores, sino por parte de los creadores, de la gente que escribe poesía. A mí mismo, yo sigo pensando, Carmen, no sé si tú convendrás conmigo, ya que has sacado de tu cajón tus poemas, de la adolescencia, algunos recientes, de que al personal le da un poco de corte, un poco de vergüenza, decir que escribe poesía o sacar aquellos versos que ha escrito, que pueden ser buenos o pueden ser malísimos. Pero bueno, oye, ahí está. Hombre, sí da vergüenza. O sea, no solo porque la gente va a mirar si son buenos, si son malos, sino también porque tú estás expuesta en ellos, o expuesto en ellos, ¿no? Es decir, hay mucho de ti en todo ello, y ya no se trata solo de que alguien pueda pensar, ah, pues son una porquería realmente, ¿no? O todos no son muy buenos, o todos sí son muy buenos, habla a alguien le guste el poema 25, habla a alguien le guste el 37, habla a alguien le guste el 28, es decir, que... Pero sí, sí, sí da un cierto pudor. Yo, de todas maneras, yo no diría nunca que yo soy bueta. No lo diría nunca. Ahí está el poema. Sí, lo he dicho en varias ocasiones, si algo soy, soy hacedora de versos. Hacedora de versos. Y dejemos en eso. Bueno. Hay gente que se acerca a la poesía buscando siempre la rima. No es mi caso. Quizás el concepto que tenemos desde pequeños, lo que nos enseñaban en las clases de literatura, que era esto, ¿no? La rima de los versos. Pero hay versos que no tienen rima ninguna, pero que dicen muchas cosas. Sí. Como por ejemplo los tuyos, me da la impresión. Bueno, a este oficio al cual nos dedicamos, ¿se le podría dedicar algunos versos? Como poderse, podría. Sí, sí, ¿no? ¿De qué punto de vista? ¿De qué forma, Carmen? ¿De qué forma? ¿Tú le has dedicado algunos versos al periodismo? Podríamos empezar alguno diciendo por fin acaba el día. ¿Se hace largo a veces o qué? Bueno, eso muchas horas, ¿no? La prensa escrita requiere mucha dedicación, muchas horas y... Y requiere sobre todo mucha vocación, porque si no la tienes, se hace cuesta arriba. Yo el tema de alejarme de la prensa escrita ha sido fundamentalmente por las muchas horas que tengo que pasar sentada, ¿no? Porque tengo problemas con la cintura, en fin... Mi salud ya ha dicho oh, oh, hasta aquí, ¿no? Y todo lo que pueda ser mejorar, estupendo. Ir hacia atrás, no, ¿no? Claro. Pero es verdad que se podría... Se podría escribir un poema, eso. Empezándolo por... Por fin acaba el día, por fin regreso a casa... Sí, yo también me refería un poco a la situación de... La situación de la prensa. De la prensa, de la profesión. Bueno, pues la prensa no está pasando precisamente por su mejor momento. Claro. Imagino que como tú que estás metido en este mundo, igual que yo, todo lo que se escucha de la prensa escrita es que acabarán desapareciendo, que acabarán siendo los periódicos digitales, los que acaben funcionando. Yo... Yo no lo creo. Yo... A mí me cuesta creer que se pierda el papel. Pasa como con los libros, ¿no? Exactamente. A mí me cuesta mucho creerlo. Yo creo que sí va a ocurrir que se van a vender menos pero detrás de un soporte, de un buen soporte, delante de un buen soporte digital, habrá siempre un soporte de papel. Claro. Esa es mi impresión. Eso de comprar el periódico sin darte a leerlo, bancharte los dedos de tinta, desayunando, fondo de un cigarro, o sin fumar, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Esas cositas, sí. No creo que se pierda. Somos unos románticos. Es todo el... Joder, pues es que es la mejor forma de acercarse a la vida, a la prensa. También, en fin, a la radio, ahora que se celebraba hace poco, el diente nacional de la radio, prácticamente la habían enterrado, la daban por muerta. Y fíjate, ¿no? Pues cada vez va... Es decir, el tema de los podcast, está a la orden del día. Es otra forma también de hacer, evidentemente, las nuevas tecnologías también llegan a la radio, igual que han llegado a la prensa escrita, ¿no? Pero aquella persona que se sienta delante del formato y empieza a escribir, a contar una audicia, a un artículo, a mí me da la impresión de que eso lo puede hacer un ser humano. Sí. Yo también lo creo. No hay otra. Yo creo que robots que hagan ese trabajo todavía no hay. Puede ser que lo hagan, pero no. Hace falta ponerle sentimiento. Al que lo haga hay que matarlo. Sí. Al que lo haga hay que matarlo. Bueno, ¿por qué, por último, Avenida Silencios? ¿Esto qué razón de ser tiene el título? Porque para mí ha sido un camino en mis cajones. Es decir, ha sido un camino en silencio. Es decir, todas mis palabras, todo lo que he escrito durante prácticamente toda mi vida, y tengo ya 48 años, no me duele en prendas decirlo. No, ni mucho menos. Pues ha estado en el silencio, ¿no? Y para mí ha sido una avenida porque son muchos años, ¿no? Y el hecho de sacarlo a la luz no es más que buscar la manera de que la gente pase conmigo a través de esa avenida, ¿no? Esa de ser silenciosa. Silenciosa. Y mucho menos con la música elegida por el amigo Joaciendo Castillo. ¿En prosa tiene algo también escondido en un cajón? ¿La segunda parte del libro? ¿Sí? Sí, es prosa. Sí. Y es una prosa también con un cierto toque poético. Son relatos, realmente. Relatos con un puntito poético que, si te soy sincera, a la gente que ha leído el libro es lo que más le gusta. Sí. Bueno. A mí me da la impresión que te va a gustar la experiencia. Que algo vas a hacer en los próximos meses o el año que viene. Ya lo verás. Ya me lo contarás. La próxima vez que vengas te sentarás aquí con otro libro. Vamos, digo yo. Bueno, no sé. No sé. No voy a decir que no. Porque ya dije que no a que iba a hacer este y lo he hecho. No voy a decir que no. Bueno, pasado mañana, 22 de febrero, 7 y media de la tarde, Patio de Luces de la Diputación. Avenida Silencios, Carmen López. Muchas gracias, me alegro de verte. Igualmente, Joaquín. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Educar o enseñar. Es el título de un libro del cual también hablamos en este plató hace, creo recordar, un par de semanas con una de sus coautoras. Es coaching profesional, se llama María José Padilla y nos hablaba que el día de la presentación nos podía tener también la otra cara de la moneda. Y en efecto, a esto vamos, a la Biblioteca Villa Espesa para hablar con María José y con Sara Cobos de esta obra que se presenta esta misma tarde. Juan Domínguez, cuéntanos. Sí, como bien decía Joaquín, nos hemos venido hasta el salón de actos de la Biblioteca Villa Espesa y el motivo que nos trae no es otro precisamente que esta tarde va a tener lugar la presentación de este libro que si te parece bien paso a mostrarte a ti y a todos los espectadores que lleva por título Educar o enseñar manual de coaching familiar y educativo. María José Padilla y Sara Cobos son precisamente las autoras de este libro y ambas han tenido la amabilidad y la generosidad de atendernos aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. María José, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, tú eres ya una clásica de nuestro programa porque viene en plató, fuera de plató hemos tenido oportunidad ya en algunas ocasiones de hablar contigo, ¿no? Sí, así es, así que agradezco muchísimo que estés esta tarde aquí conmigo y con Sara puesto que es una tarde importante para presentar este libro que hoy da por fin su pistoletazo de salida oficialmente. Bueno, María José Cobos es de Almería pero a mí lo que... María José Padillas Perdón, digo Cobos. María José Padillas de Almería. Lo que extraña es que Sara Cobos que es de Mérida ahora no lo explicaréis esté aquí en Almería y como os habéis conocido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo surge ese primer contacto? Somos ciudadanas del mundo con lo cual ya con las redes sociales... Está globalizado el mundo. Estamos en cualquier parte del mundo yo creo que eso es bueno imagínate qué riqueza de poder encontrarnos yo soy de Extremadura y hemos hecho... Es una Mérida que es muy bonita, ¿eh? Bueno, en este momento vivo en Mérida soy de un pueblecito pequeño de Cáceres Mirabel, desde aquí un beso que le mando a mi gente. ¿Cómo, cuándo y por qué tomáis la decisión de escribir este libro? Bueno, en realidad el libro trae una historia y un trabajo importante detrás no es simplemente un sueño que sí lo es sino es un trabajo es lo que recoge el libro una formación online que venimos impartiendo María José Padilla y yo una formación online con distintos participantes de distintos países y bueno recogemos en el libro lo que en realidad supone el formar y educar desde el coaching familiar y educativo es lo que el libro recoge nuestras experiencias la de nuestros alumnos y alumnas que ha sido enriquecedora y creíamos que deberíamos de compartirlo y así lo hemos hecho. Estábamos hablando hace unos segundillos que toda la vida ha existido esa frase de que los padres se educan los colegios enseñan y decíais que eso ya está obsoleto ¿no? Bueno yo creo que educar hay que actualizarlo a medida de las necesidades sociales lo de enseñar por enseñar o instruir ya un poco ha quedado digamos limitado yo creo que educar ya engloba otra serie de habilidades de competencias y de tener en cuenta pues al ser humano en todo su potencial y es yo creo lo extraordinario educar con todos los digamos requisitos no solo instruir que es un poco María José podemos decir que este libro no sé si la pregunta es correcta o no va enfocado dirigido única y exclusivamente a aquellas personas que están dedicadas a la enseñanza o la educación entiéndanse miembros de los padres miembros de la familia o docentes en este caso ¿no? está dirigido a cualquier persona que tenga en su entorno a un niño y yo creo que es importante que salgamos de educar del entorno familiar y del aula sino tenemos que educar en todos los sentidos y nuestros sobrinos los abuelos con sus nietos el vecino también nos puede educar cualquier persona puede acceder a este libro hacer los ejercicios porque es muy práctico y ponerlo en práctica con los niños que tenga a su alrededor ¿cuánto tiempo de trabajo hay aquí? uff pues mucho la verdad es que mucho trabajo pues dos años empezó la idea hace dos años y ya el último trimestre del año pasado dijimos vamos a ello porque si no no avanzamos paralizamos todo lo que estábamos haciendo para dedicarnos a ello bueno lo primero que tenemos que decirle a los espectadores que nuestro deber y obligaciones que no es un libro habitual de lectura es lo primero que tenemos que que más que decirles ¿no? yo creo que ya se ha vuelto para nosotras un lema es un libro no para leerlo es para vivirlo y para vivirlo en primera persona y sobre todo para pasar a la acción porque como decimos hay una serie de ejercicios de propuestas y sobre todo también de invitar a las personas a parar un poco a respirar y a sobre todo a vivirse como decía de una manera tranquila y consciente eso es lo importante ¿es única y exclusivamente de ejercicios prácticos? cuéntanos un poquito sí, hay una cosa que quiero destacar y es que mira tenemos el código QR que es una novedad que se ha incluido en el libro en los libros vaya que pasamos nuestro móvil y en un segundo estamos viendo un vídeo entonces nos acompañamos no solo de una respiración un ejercicio potente sino también de un vídeo que te puede acompañar a seguir avanzando en la lectura del libro y es todo como muy muy trabajo hacia el interior muy enriquecedor muy enriquecedor efectivamente hemos cuidado mucho los detalles de este libro hemos contado con mujeres en la parte de la editorial como Es Sol de Sol o Nadia Omar que ha sido la persona que ha hecho las ilustraciones y nosotras juntas que hemos dicho vamos a meterle cariño al máximo que yo creo que nuestros niños se los merecen creo que son 300 páginas casi 300 páginas pero bueno amenazamos con volver Juan o sea que imagínate creo que tenemos una segunda parte ya por ahí pensando ¿qué se siente ya con esto terminamos? yo sé que son momentos a veces difíciles de explicar cuando hay dos años de trabajo cuando tienes una ilusión tienes un proyecto tienes unas ganas y luego lo ves que ya está aquí todo y llega el momento del parto de la luz de darlo a conocer de presentarlo esta tarde yo creo que lo más bonito que María José Padilla y yo estamos viviendo es el recoger esas primeras impresiones de las personas que lo han leído hoy mismo y nos comentan lo que ha supuesto cada persona se han quedado gratisimamente sorprendidos cada persona te regala pues una parte del libro de los seis capítulos y te dice que algo le ha servido que es lo más importante que le ha servido que están contentos y yo creo que con eso yo creo que nos sentimos más que satisfechas del gran trabajazo que el libro tiene la verdad la última es verdad que hay amenaza de otra posibilidad amenazamos con volver y creo que no tardaremos mucho en hacerlo así que nos volveremos a ver pronto María José Padilla mil gracias Sara Cobo enhorabuena muchísimas gracias Joaquín intentamos estar donde está la noticia la noticia sin lugar a dudas hoy una de las noticias en la capital almeriense la presentación de este libro educar o enseñar María José Padilla y Sara Cobos un editorial almeriense que no te lo nombraba María José Sol de Sol Sol Rabasa es la persona la editora le mandamos un saludo gracias enhorabuena por el trabajo un poquito de comedia de risa bueno de risa yo creo que más que asegurada la de esta obra que llega el domingo 26 de febrero a las 7 de la tarde al auditorio al Teatro Cervantes perdón que ya estoy con el auditorio Teatro Cervantes de la mano de Cuber Producciones una producción de la compañía Chela Mar bajo el título Suegras Bárbaras con un pequeño fromento le doy